pues tenemos que estar hablando acerca de la violencia que prevalece en Nuevo León. Habla el Gobernador Rodrigo Medina. Como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, esta mañana manifiesto mi indignación por el asesinato del señor Crisiliano Rodríguez Salinas, Presidente Municipal del Municipio de Doctor González. Gracias al trabajo conjunto, al esfuerzo y a la coordinación con el Gobierno Federal, hemos logrado en Nuevo León consolidar una fuerza, el Ejército, la Marina Armada de México, la Policía Federal y las autoridades estatales. Federación y Estado hemos emprendido una intensa ofensiva contra la delincuencia que ha dado resultados en las últimas semanas. Sin embargo, la lucha no ha terminado. En días pasados, tanto el Gobierno del Estado como las Fuerzas Armadas dimos certeros golpes a bandas de secuestradores, a bandas de robo de autos, así como a malos policías que operaban bajo las órdenes del crimen organizado. Las Fuerzas Armadas, por su parte, han librado cruentos combates en la región oeste del Estado, donde ha habido resultados positivos y operativos exitosos. Reitero que no nos van a amedrentar, que no nos doblegaremos, y que en esta lucha, el Estado de Nuevo León seguirá actuando con mano firme y determinación, hombro con hombro con nuestras Fuerzas Armadas y el Gobierno Federal para preservar la paz. Desde aquí, reitero que nuestra arma más poderosa contra los delincuentes es nuestro valor, nuestro coraje, nuestra unidad y nuestra firme determinación con la que contamos para utilizar toda la fuerza del Estado mexicano. Somos más en Nuevo León los que queremos vivir en paz y estamos uniendo esfuerzos para derrotar a los delincuentes que hoy amenazan nuestra tranquilidad. He girado instrucciones al Procurador General de Justicia para esclarecer los hechos y capturar a los responsables de este cobarde asesinato. Asimismo, he instruido al Grupo de Coordinación para que refuerce la vigilancia conjunta en aquella zona del Estado. Desde aquí, y a reserva de hacerlo personalmente, envío mis más sentidas condolencias a la señora Rosa Nelly González Moreno, a sus hijos y a toda la familia del señor Prisiliano Rodríguez Salinas e igualmente expreso mis más sinceras condolencias a la familia del señor Eliseo López Rioja, quien acompañaba al Presidente Municipal. Descanse en paz, don Prisiliano Rodríguez Salinas. Descanse en paz, el señor Eliseo López Rioja. Muchas gracias. 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 Gracias.